Siendo un personaje tan importante, tan ícono, pues uno anda con un poquito más de cuidado, al menos atrevido uno como actor en la investigación misma, inicialmente. Pero pues yo tengo como una manera de trabajar muy clara cuando son personajes conocidos o son personajes vivos o personajes así tan recientes. Yo no hablo con familiares, con gente, generalmente hablo con detractores de esos personajes y hacen una investigación de todo lo que hay, de dónde viene y por qué y todo.